En esta jornada, vamos bien, Claudia. Bien, vamos al segundo tema de la noche de hoy. La temática es seguridad y paz territorial. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería su propuesta diferencial con respecto a las estrategias que se han implementado hasta el momento en el departamento para la sustitución de cultivos ilícitos y el control a la minería ilegal con el fin de reducir los hechos violentos asociados a grupos ilegales? Comienza la respuesta del minuto al candidato Jorge Gómez. Minería ilegal no existe. Existe minería informal. Y nuestra propuesta es hacer una vigorosa campaña de formalización y legalización, pero además una vigorosa campaña de recuperación de suelos degradados por la minería. En el Bajo Cauca hay ya un solo proyecto, que en un solo proyecto hay 800 hectáreas de recuperación de suelos degradados por la minería. Yo invito a la ciudadanía a que vaya al proyecto Río Rayo y vea cómo unos suelos que eran absolutamente desérticos, hoy son una floresta ya donde hay pumas, hay avistamiento de aves, hay osos hormigueros. Y allí están haciendo un proceso de miel de abejas con la variedad de acacia magnum, que produce 40 kilos por colmena al año. En ese territorio nos cabrían 2 millones de colmenas, que podrían producir al productor, en esa recuperación de suelos degradados por la minería, podríamos producir 1 billón 400 mil millones de pesos al año, mucho más de lo que vaya en la cosecha cafetera. Candidato Esteban Restrepo. Me recordaba ahorita que yo fui secretario de gobierno de Medellín, y en mi gobierno disminuimos en un 40% de los homicidios en la ciudad de Medellín. ¿Cómo lo logramos? Con inteligencia, con la fuerza pública, pero con tecnología. Por esa razón, en mi programa de gobierno, yo tengo todo un capítulo especial para los temas de seguridad. Estamos proponiendo fotometría satelital para los delitos ambientales, estamos proponiendo también la compra de 9 aviones no tripulados para la vigilancia en el territorio, el Pentágono de Medellín para Antioquia, que será interconectar todas las cámaras públicas y privadas que se puedan conectar en todo el departamento de Antioquia. De esa manera, cuando se roban una moto en Medellín, por ejemplo, y va a otro municipio, podamos tener rastreo de eso. Pero finalmente, con el tema de la minería, yo quiero darle un mensaje a los mineros. Yo no los voy a perseguir como los persiguió el gobierno de Aníbal Gaviria, un gobierno que les dijo a ustedes que estaban aliados con el Clan del Golfo, y cuando realmente hay medio millón de personas en el Bajo Cauca y en el Nordeste Antioqueño, que viven precisamente del sustento de la minería. Nosotros vamos a formalizarlos y vamos a trabajar de la mano de ustedes. Vamos en este momento a repetir la pregunta. El candidato Mauricio estaba cuestionándose esto. ¿Cuál sería la propuesta diferencial con respecto a las estrategias que se han implementado hasta el momento en el departamento de Antioquia en temas como sustitución de cultivos ilícitos, control de la minería ilegal para reducir los hechos violentos asociados a grupos ilegales? Candidato Robinson Giraldo. Jamás invitaría a los campesinos o a los mineros a marchar a las ciudades a impulsar una revolución urbana. Invitaría a todos los mineros, los campesinos, a transformar el pensamiento, a tener una cultura empresarial, a formarse y a capacitarse en educación financiera para que desarrolláramos estrategias productivas, para que formalizáramos todas las actividades y para que realizáramos en la minería una actividad de clase mundial. Estoy convencido que es a través de la inteligencia, la generación del conocimiento, como nosotros en Antioquia le vamos a marcar al país una agenda de desarrollo, de trabajo, de empleo y sobre todo de libertad. No creo en una revolución del proletariado y no creo en la lucha de clases que se está impulsando desde la presidencia de la República. Gracias, candidato Luis Fernando Suárez. ¿Cuál sería su propuesta diferencial? Nosotros siempre hemos afirmado que no existirá paz mientras existan las rentas criminales del narcotráfico y la extracción ilícita de minerales. Atacar con total decisión, con todas las capacidades institucionales y con tecnología esas rentas ilícitas e ilegales. Conocí un campesino en Valdivia, el mes recorrido por Antioquia. Era cultivador de coca, hoy cultiva cacao, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Conocí un minero que formalizamos en el Nordeste. La formalización es el mejor camino para que la institucionalidad los arrope, los acompañe, los proteja y los legalice. Y será determinante para nosotros continuar, cuidar el gran proyecto de tecnología para la seguridad que impulsamos desde el gobierno actual en todos los territorios de Antioquia, nodos subregionales de seguridad. Candidato Mauricio Tobón, un minuto para su respuesta. Lo primero que se necesita es un líder que esté en las regiones acompañando a su gente. Hoy están abandonados los ciudadanos. Primero por un gobierno nacional que le quitó el poder y le quitó la fuerza a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Y segundo, por un gobernador que está pensando más en cómo elige su candidato para la gobernación que cómo los ciudadanos pueden cuidarse y protegerse de sus bienes y sus vidas. Voy a meterme en el territorio a atacar a los bandidos, a rinconarlos con la fuerza del Estado, con las fuerzas militares, con la policía y con el civismo de los ciudadanos. Todas esas propuestas que acá se le ocurren, no le falta decir, sino que se van a traer al presidente de Ucrania, a Zelisky acá que los asesore y no falta pedirle a los tanques, les entregue misiles para atacar acá a los grupos criminales que hay en las regiones. No, seamos realistas, acá tienen que tenerles un líder que se mete a las regiones, que los acompañe y ese voy a ser yo. Yo no me voy a ir a tomar capuchino a la oficina de la Alpujarra y aparecer solamente en las ruedas de prensa cuando me maten los ciudadanos. Voy a protegerlos y voy a cuidarlos. Candidato Cristian Jalab. Tenemos una deformación, digamos, de la forma en que funciona la sociedad. Tenemos un tema de irrespeto a la fuerza pública, irrespeto a la gobernación, irrespeto a las alcaldías, irrespeto a las instituciones, digamos que irrespeto hasta a los papás y las mamás. Este problema que tenemos en este momento de la extracción ilegal de minerales, que es la forma técnica de decirlo, no existe la minería ilegal, es extracción ilegal de minerales, y el tema de los cultivos ilícitos solamente se empieza a resolver el día que tengamos mejor educación, mejor infraestructura a la que le vamos a trabajar muy duro para tener vías secundarias y terminar las vías que no se han terminado y que se llegue con economía a los sitios. Y encima de eso, con educación. Nosotros, para poder terminar este problema que tenemos, solamente lo vamos a hacer en el momento en que la gente tenga riqueza. La generación de riqueza es la clave para que Antioquia salga de todos los problemas sociales que tiene y que la gente tenga que dejar de hacerlo ilegal para volver a lo legal. Atentos a escuchar las respuestas de los demás candidatos para poder contrapreguntar en unos minutos. Candidato Juan Diego Gómez, hablamos de las propuestas diferenciales en temas de sustitución de cultivos ilícitos de minería ilegal. En materia de minería, vamos a aplicar las herramientas legales que como congresista ayudé a crear en las distintas leyes de formalización, bancarización y otras leyes. No vamos a estigmatizar a ningún minero en Antioquia y los vamos a ayudar. La realidad es que la seguridad es la columna vertebral de mi propuesta de gobierno a Antioquia, oportunidades para todos. Las encuestas recientes dan como favoritos a unos candidatos que quisiera que los antioqueños juzguen si tienen la energía suficiente para enfrentar el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. Yo tengo la vitalidad y la experiencia para poner a los delincuentes en su sitio. Cuando fui presidente del Congreso, lo advertí y enfrenté los peligros del gobierno de Francia Márquez y Gustavo Petro. Y hoy tenemos que decir que vamos a construir una cárcel para 5 mil sindicados en Antioquia o más. Quienes no quieran hacer la paz, los vamos a poner presos. Candidato Andrés Julián, un minuto para su respuesta. Cuando yo llegué a la Secretaría de Gobierno Departamental, me sorprendió ver que Antioquia le disputaba el tercer lugar en hectareaje de coca al departamento del Meta, con 6 mil hectáreas. Salimos de ese gobierno y había ya menos de 3 mil y habíamos vinculado 10 mil familias a programas de desarrollo alternativo. Santos se aburrió con el éxito y dejó proliferar e inundar de coca, algo que tampoco detuvo Duque, ni menos este presidente. Hoy el departamento tiene 18 mil hectáreas de coca. ¿Qué hay que hacer en esa materia? Primero, poner a correr a los delincuentes y consolidar el Estado en toda su dimensión para que los proyectos de desarrollo alternativo alrededor de distintos renglones vuelvan a florecer, para que haya riqueza y empleo. En el caso de la minería ilegal hay que resolver ese problema, donde el 95% de los títulos mineros no se explotan. Vamos a propiciar que aquellos que tienen un título minero sin explotar paguen hasta 10 veces más para que lo liberen y queden en manos de quienes sí lo pueden trabajar. Candidato Luis Pérez, lo escuchamos. Desde Bogotá, el gobierno nacional siempre ha hecho aparecer a los mineros tradicionales como delincuentes. Y por eso, de una forma inútil e inhumana, se ha vivido una guerra silenciosa entre el gobierno y miles de mineros tradicionales por más de 100 años. Hay que cambiar la política. Lo primero, yo me voy a poner a trabajar intensamente para crear una agencia departamental de minería ancestral que ayude al minero tradicional, que inclusive le venda insumos que no vengan del mercado negro. Quiero pedir también que las áreas de reserva especial nos las entreguen a Antioquia para repartirlas y legalizarlos. Y hay que bancarizarlos para que le compremos el oro a precio justo. Candidato Julián Bedoya. La minería ilegal y los cultivos ilícitos se combaten con oportunidades e institucionalidad. Yo realizaré la inversión integral en el campo. Más de 3 mil kilómetros de vías para el progreso y el desarrollo para conectar los corregimientos y zonas veredales de Antioquia. Construiremos instituciones educativas rurales con programas de formación pertinentes, adecuadas a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Garantizaremos un servicio de salud integral y digno para nuestros campesinos. Tendremos un ambicioso programa y un centro subregional para la equidad de género, donde se respeten los derechos de las mujeres. Y le apostaremos a un gran programa de formalización y titularización minero para los mineros ancestrales, pequeños mineros. Ningún hijo de Antioquia puede seguir siendo tachado de minero ilegal. Cerramos aquí la respuesta a esta pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias!